Bueno, si ahorita que se estaba viendo la parte del BAT, creo que lo estaban viendo los comisarios, no sé cómo le dicen, y en efecto dicen que no está en la lista de los BATES oficiales, pero no es un BATES alterado. Así que no, Edgar creyó que ese BATES estaba en la lista, él lo estuvo bateando con él, y pasó lo que pasó, pero nunca lo hizo pensando en trampa, pues simplemente hizo uso del BATES, porque es un BATES que está considerado para poder batear porque no es un BATES alterado. Eso estaríamos por esperar, la comisión de seguros se irá a reunir de urgencia, porque hay que tener la respuesta a esa situación rápidamente, y sí, yo mantendré mi line-up igual, igual a como ha estado en los últimos juegos. Ese es el line-up ganador, ese es el line-up que tiene que estar jugando siempre. Así que nosotros esperamos nada más que ellos se reúnan, den su criterio a la situación de eso del BATES, y ver qué es lo que va a pasar, pues, pero nosotros estamos siempre, como se dice, esperando lo que ellos vayan a decidir. Bueno, mira, cada equipo analiza su equipo. Yo pienso así, sinceramente, me preocupa que el equipo ha estado bajo en el bateo, y lógicamente, pues, que un equipo ofensivo está limitado a seis hits en dos juegos, un equipo que te produce más de diez hits en cada juego que jugamos, lógicamente, pues, que en una serie final cambian las cosas, pero esperando en Dios que todo cambie, y el día de mañana, pues, venir con positivo. No podemos venir ahí pensando porque estamos 2-0, no. Ganamos mañana y podemos ganar el lunes y podemos remontar. Bueno, ha sido la confianza que ellos han obtenido con nosotros. Gracias a Dios, la química se ha forjado bastante rápida, y eso nos ha dado la pauta para que el picheo crezca. Tenemos un staff de picheo bastante sólido en esta temporada, y lo hemos demostrado en estos dos juegos. Y espero, pues, que la química siga funcionando, y el plan de trabajo que se ha implementado, pues, ha salido a flote, y en el nombre de Dios, pues, trataremos de sacar ese juego mañana. Bueno, creo que el equipo está con todo el entusiasmo, ¿verdad? Estar 2-0, uno dice, pues, como decía el manager, es fácil, pero yo creo que todos estamos enfocados en ir juego a juego. Creo que vamos el día de mañana al tercer partido, y vamos con todo. Aquí no podemos estar dando tiempo ni pausa, pero sí, yo creo, pues, de que la idea es ganar cuatro, y son los primeros cuatro. No podemos estar dando tregua. Y sí, 2-0, mañana me puedes decir 3-0, igual. Creo que todos estamos enfocados en ser campeones, que esa es la meta, pero vamos a ir primero juego a juego, agua a agua, picheo a picheo, y que todo el equipo, pues, aporte su granito de arena para que al final salga la victoria. ¡Gracias!